Hola amigos como están hoy estaba navegando por redes sociales y no tenía nada para subir pero se me ocurrió que tal si les enseño a descargar minecraft gratis de ahí la idea para el vídeo bueno hoy les traigo como descargar minecraft gratis para cualquier android bueno lo primero que haremos será buscar la aplicación que nos dará acceso a minecraft cual es esa aplicación pues la aplicación se llama apimod se van a drome y le ponen apimod app cualquiera de las tres principales sólo asegúrense que de la app y no la página bueno ya que la encuentren la descargan esperen dejen que caje miren aquí ya me apareció en serio se las recomiendo muchísimo esta aplicación no sólo da juegos de la play que cuestan sino que también nos descarga hackeados un gran combo amigos jaja está bueno prosigamos chau chau Además amigos esto es muy bueno ya que la absoluta 9 mb algo fantástico bueno ya saben solo esperemos a que se descargue y ya les muestro el proceso bueno aquí ya nada más sería buscar la aplicación de la minicraft y sería todo espero les haya gustado este vídeo ahí donde diga mod esto que quiere decir esto es el akashia mod en original el juego solo se descargara sin nada de apps en serio espero les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima cuídense